Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en esta ocasión vamos a preparar estos deliciosos calzones rotos. Y así como lo escuchas, estos panecillos se llaman calzones rotos y son originarios de Chile. Y me atrevo a decir que son tan importantes y tan tradicionales para los chilenos como lo son los churros con canela para nosotros los mexicanos. Y si quieres saber cómo se preparan, quédate conmigo y sin más que decir, comencemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 tazas de harina de todo uso, igual a 450 gramos 1 cuarto de taza de azúcar glas 1 y media cucharadita de polvo para hornear 4 cucharadas de azúcar refinada Ralladura de un limón También la puedes sustituir por ralladura de naranja 1 cucharadita de canela en polvo 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 1 cucharadita de vainilla 2 tercios de taza de leche entera, la cual puedes sustituir por agua Y 3 huevos, de los cuales vamos a utilizar solo 2 enteros y de uno solo la yema Lo primero que vamos a hacer es, en un recipiente grande, vamos a agregar la harina La cucharadita de canela La ralladura de limón El polvo para hornear Y el azúcar refinada Y lo mezclamos un poco antes de comenzar a agregar los ingredientes húmedos Ya que quedaron bien mezclados, ahora si vamos a agregar la mantequilla Recuerda que esta mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente y esta es la consistencia que debe de tener También agregamos la cucharadita de vainilla Los huevos Solo recuerda que de estos vamos a estar utilizando 2 enteros y de uno solo la yema Mezcla un poco y enseguida agrega los 2 tercios de leche entera Y recuerda que también puedes sustituir la leche por agua Ahora si, seguimos mezclando hasta que todo comience a integrarse Yo prefiero usar mis manos, así que retiro los excesos del globo y comienzo a amasar con la mano Por cierto, si casualmente comenzaste a ver este video y eres nuevo por mi canal Te invito a que te suscribas En este canal te comparto recetas super sencillas de hacer y muy deliciosas No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que te comparto Y bueno, cuando ya la masa se deja de pegar y hemos mezclado por unos 5 minutos Ahora si, vamos a pasar a una superficie limpia Agregamos un poco de harina y con nuestras manos ya limpias vamos a seguir amasando por unos 2 minutos más Si te soy sincera, yo no tengo idea de por qué le llaman calzones rotos a esta receta Si eres chileno y tú conoces la historia de estos panecillos, por favor dinos en los comentarios por qué es que les llaman así Y bueno, lo que sí sé es que son super deliciosos La verdad es un panecito que queda firme pero suave por dentro y el sabor es super delicioso Y bueno, ya cuando terminamos de amasar, esta es la consistencia que debe de tener nuestra masa Y no es necesario dejarla reposar Inmediatamente vamos a comenzar a estirarla para preparar los calzones rotos Vamos a poner un poco de harina sobre el rodillo que vamos a utilizar para extender la masa Y sin desesperarnos, vamos a estirar la masa muy bien Hasta conseguir un grosor de un poco menos de medio centímetro Si es necesario, cuando ya está un poco extendida, dale vuelta a la masa y sigue extendiéndola Tú vas a ir notando que comienza a pegarse y que ya no se encoge Y ahora sí, cuando alcanzamos el grosor deseado, vamos a cortarla en forma de cuadro Para esto voy a utilizar un cortador de pizza, pero si tú no tienes, puedes utilizar un cuchillo Y así, de esta manera, es como le vamos dando forma al cuadro y retirando los excesos Y ya cuando lo tenemos, vamos a seguir cortando Ahora vamos a hacer tiras a lo largo de la masa De esta forma Y las tiras las partimos en tres Para formar pequeños rectángulos Y ahora solo a cada rectángulo vamos a hacer un pequeño corte en el centro Las medidas de mis rectángulos son aproximadamente 4 centímetros por 7 centímetros de largo Ahora sí, vamos a darle forma al calzón roto Tomamos un rectángulo, lo abrimos del corte que le hicimos en el centro Y ahora pasamos uno de los extremos hacia adentro y estiramos Vamos a volver a repetirlo Tomamos un rectángulo de masa Abrimos el centro que le cortamos E introducimos ahí uno de los extremos Y ahora sí, solo estiramos Y repetimos el procedimiento con todos los rectángulos que nos quedan Cabe mencionar que los excesos de masa que quitamos al formar el cuadro grande Vamos a utilizarlos Solo es cuestión de amasarlos un poco Extenderlos y volver a repetir el proceso anterior mencionado Algo más que te quiero mencionar es que con las cantidades que estamos utilizando en esta receta Te van a salir entre 25 y 30 calzones rotos Todo depende del grosor y tamaño que los dejes Y quiero mostrarte como es que yo los voy acomodando en lo que voy haciéndolos Los pongo en una charola y ya cuando termino todos comienzo a freírlos de la siguiente manera En una cacerola agrego bastante aceite Y ya que está bien caliente comienzo a poner los calzones rotos de 3 en 3 Si te das cuenta en cuanto los pones en el aceite comienzan a esponjarse muy bonito Los dejamos freírse por un minuto Y ya cuando notamos que los extremos se están haciendo cafés Ahora si les damos la vuelta para que se frían por el otro lado Otro minuto más y ahora si los retiramos Y lo que hago al sacarlos es irlos poniendo en un recipiente con orificios Para que el aceite vaya escurriendo y no se vaya quedando en la parte de abajo De esta manera evitaremos que se aguaden los que quedan hasta abajo Ya cuando terminan de escurrirse así de bonitos y doraditos se ven Ahora si solo espolvoreamos el azúcar glas utilizando un colador Y es así como quedan listos Y mira que bonitos se ven Para mi gusto yo le pondría azúcar con canela Pero la receta original lleva azúcar glas así que dejémoslos así Y así llegamos al final del video Te doy las gracias por acompañarme hasta aquí Te invito a que los prepares Y si te gustaron por favor dale like a este video Y compártelos con todos tus amigos y conocidos Gracias y nos vemos en la próxima receta